Y si no decimos que nos escondemos en un motel a darnos besos Y si no decimos que inventamos muchas posiciones en el sexo que nos dejan sin aliento Y si no decimos que por cada vez que nos miramos siempre siento Que te necesito más que todo lo que tengo y dejarte ya no puedo Y si no decimos pues los dos tenemos dueño no vaya a perder tus besos o gritarlo a cuatro vientos ¿Qué tal si no decimos que estamos adultos y en verdad si nos queremos Que me acostumbraste a no vivir ya sin tus besos que la vida es loca y no me deja ser tu dueño ¿Qué tal si no decimos que por culpa de este amor casi no duermo Estando con alguien pero pensando en tu cuerpo vaya realidad en que vivimos no es correcto O mejor si decimos para amarnos pero sin remordimientos ¿Qué tal si no decimos que estamos adultos y en verdad si nos queremos? Que me acostumbraste a no vivir ya sin tus besos que la vida es loca y no me deja ser tu dueño Que tal si no decimos que por culpa de este amor casi no duermo Estando con alguien pero pensando en tu cuerpo vaya realidad en que vivimos no es correcto O mejor si decimos para amarnos pero sin remordimientos ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina